La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado cuestionó al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, las prioridades del Poder Ejecutivo por los limitados recursos etiquetados en el proyecto de presupuesto 2018 para el combate a la violencia de género y la búsqueda de personas desaparecidas. En la comparecencia del funcionario para explicar la propuesta de gasto, el diputado panista Isaías Cortés exhibió que se contemplaban apenas 14 millones de pesos para la alerta de violencia contra las mujeres y 18 millones en el programa estatal para prevenir, atender y erradicar este lastre. Las mismas cantidades ejercidas este año, a pesar de que 7 de cada 10 jaliscienses ha enfrentado un incidente de violencia por parte de cualquier agresor. En un estado donde la violencia contra las mujeres es un fenómeno sistemático y en aumento día con día, mi pregunta va enfocada a si es un tema prioritario o no para el gobierno del estado, reducir la violencia de género en el estado y por qué razón no han destinado más recursos en estos programas. El titular de CEPAF le echó la bolita al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Nosotros le asignamos en base a lo que pidieron las dependencias, analizamos el gasto que traían y vimos que todavía tenían recursos pendientes de ejercer y lo que hicimos fue, nos plantearon ese presupuesto tal cual lo transferimos. Yo creo que es un tema de ver si realmente se requieren más recursos y cómo los van a ejercer para poderles destinar. El diputado independiente Pablo Torres continuó con las críticas por incluirse tan solo 17 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, aun cuando el estado ocupa el tercer lugar nacional con más de 3 mil casos. Me gustaría saber cómo va a ser utilizado ese dinero en términos de un tema tan importante para el estado y en comparación también de gastos tan exorbitantes como los de comunicación social a nivel estatal, que el año pasado tuvieron un aumento del 600%, podríamos esperar que este año tuvieran una reducción más o menos de la misma magnitud y si no, ¿cuál es la causa de que se estén tomando esas prioridades? Héctor Pérez Partida aclaró que solo se consideraba el gasto operativo que requiere la nueva Fiscalía Especializada y que existía la posibilidad de una ampliación presupuestal. El secretario explicó que de los 108 mil millones de pesos previstos en el proyecto de presupuesto, 44 mil millones no tienen etiqueta. Entre los gastos extraordinarios están 10 millones de pesos para el gobernador electo, 40 millones de pesos para la transición de la administración estatal, así como 362 millones para la organización de las elecciones y 430 millones de prerrogativas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.